Y nosotros seguimos en latidos, ya le decíamos que teníamos otras informaciones, luego de los invitados de lujo pues tenemos a otra ya que trae muchísima información, buena información sobre todo para los jóvenes del alto. Llega hasta el set de latidos Natalí Rocavado que es técnico de Focopas y ustedes se van a enterar ahora que es esta organización, cuál es la convocatoria que traen, por qué para los chicos del alto y quiénes pueden participar. Es un gusto entonces saludar a Natalí a esta hora en latidos. Buenas noches, muchas gracias por recibirnos y por darnos un espacio para poder comentar esta convocatoria tan llamativa para los jóvenes. Efectivamente, primero vamos a empezar, ¿qué cosa es Focopasi? Bueno, Focopasi es el centro de formación y capacitación para la participación ciudadana, es una obra social de la iglesia que ya está con más de 20 años dentro del alto y trabaja en dos áreas, lo que es seguridad alimentaria ciudadana y también lo que es gobernanza y democracia. Buenísimo, dos pilares fundamentales para sostener una sociedad tan interesante, además tan llamativa, tan heterogénea como es la sociedad del alto, como es las personas que viven en esta especial ciudad. ¿De qué se trata esta convocatoria que tiene que ver con arte y con cultura, por supuesto? Sí, bueno, la convocatoria es arte, información y cultura, arte y cultura abreviado y es nuestra segunda versión y trata para los jóvenes, los jóvenes salteños de 18 a 28 que pueden mandar sus obras de poesía, cuento, cortometraje y fotografía. Buenísimo, cuatro géneros que son súper llamativos, pero ¿por qué hacer una segunda convocatoria de esta, un segundo llamado de esta convocatoria? ¿Cómo fue la primera también? ¿Qué rescatar de la primera para esta segunda? Bueno, hemos visto que el alto tiene mucho talento y especialmente en jóvenes, pero no se abren muchos espacios para que ellos puedan participar. Y también vemos que aparte de talento hay buenas obras donde se puede rescatar tantos valores que es lo que queremos. La temática de esta convocatoria es lo que es cultura de paz, democracia y gestión constructiva de conflictos. Entonces, todas las obras que nos envíen tienen que tener esas temáticas. ¿Y por qué lo hacemos nuevamente? Como ya te había mencionado, es por el gran impacto que ha tenido dentro de la ciudad del alto. Buenísimo, ¿podemos hablar un poquito de esta primera convocatoria? ¿Tenemos una idea de cuántas obras se presentaron, de quiénes fueron los ganadores, de qué temas también se trabajaron en esta primera convocatoria? ¿Qué rescatar de ella y qué cambiaron en esta segunda? Súper. La primera estaba enfocada más hacia la temática de democracia. Y estas son ya tres temáticas, también democracia, pero cultura de paz y gestión constructiva de conflictos, que es lo que nosotros trabajamos dentro de FOCAPASI. Aproximadamente se han presentado 50 obras por cada categoría. Eran diferentes categorías, antes había solo ensayos y ahora hay cuento y poesía, que eso es lo diferente. Y la experiencia ha sido súper llamativa para nosotros como FOCAPASI, porque incluso, por ejemplo, en cortometraje, que igual había y en video, se presentaban familias enteras. El niño que actuaba, el hermano mayor que hacía el guión, el otro hermano o el primo que grababa. Entonces ha sido una experiencia súper bonita que le hemos querido repetir. Qué bueno, Natali. Decías que no hay muchas convocatorias que incluyan también a los chicos del alto, que den la posibilidad a los jóvenes artistas, a los creadores, a aquellos que tienen inquietudes de creación, de presentar sus trabajos. Esta es una buena propuesta, pero ¿en qué reside realmente la importancia de esta convocatoria? Bueno, la importancia es crear esta conciencia de cultura de paz, de informarse acerca de todo lo que involucra a la cultura de paz, la democracia, los valores políticos. Creemos que la cultura de paz la encontramos en el día a día. Entonces, representar esto a través de una fotografía, de un cuento, una poesía o de un video también. Ahora, por ejemplo, en el ámbito de poesía, en el ámbito de cuento, en el ámbito de video, ¿tienen extensiones determinadas? ¿Hay límites a la hora de presentar estos productos? ¿Hay algunas marcas? Sí, eso está dentro de la convocatoria que están en nuestras páginas de Facebook y también en los códigos Cueres que van a encontrar. Bueno, estamos como Centrofo Capasi dentro de Facebook e Instagram. Y, por ejemplo, para cortometrajes de 5 a 10 minutos, para lo que es poesía son una cantidad de versos aproximados de 100 a 150 máximo y así sucesivamente con las otras categorías. También tienen un rango etario que es a veces raro, digamos, porque extienden un poco más. Ustedes tienen algo determinado, de 18 a 28. ¿Por qué escoger este segmento poblacional, este género etario? Bueno, ha habido un poco de discusión en cuanto al límite de edad, a cuánto vamos a reducir o ampliar, ¿no? Pero creemos que de 18 a 28 ya son obras inéditas que también pueden participar y también pueden dar como otros puntos de vista, ¿no? La juventud alteña es la nueva sociedad del alto. Lo es, definitivamente lo es. Ahora, ¿se pueden participar con obras que hayan sido presentadas en otros concursos, Natalía, o también hay ese punto, bueno, marcar? Hay ese punto también que queremos que sean obras inéditas, ¿no? Que sean obras que sean presentadas por primera vez. Buenísimo. Ahora, decías que en la convocatoria están todos los detalles y además hay un QR para enterarse de todo y cada uno de los puntos que tienen que seguir. ¿Hay que llenar alguna planilla para participar? ¿Hay que enviar además de la obra los datos, me imagino, en alguna boleta o algo así? Sí, bueno, dentro de la convocatoria están los links, es un formulario de Google Forms, donde uno puede llenar el nombre, el seudónimo, tiene que presentar la obra también y otros requisitos más para asegurarnos que sean, esto esté específicamente a la ciudad del alto, ¿no? Entonces, algunos requisitos como el carnet de identidad, fotocopia y eso para que nosotros también podamos asegurarnos y pueda ser parte del concurso. Buenísimo. Cuando ya reciban todas las obras, ¿hasta cuándo las pueden enviar? Eso es un dato importante. Sí, hasta el 31 de octubre. Aprovecho para invitar a todos los jóvenes salteños de 18 a 28, que creemos que hay mucho talento y anímense, por favor, a participar, que va a ser una experiencia única. Natali, una vez que ya hayan entregado las obras, yo estoy convencida que llegarán muchísimas propuestas. Me imagino también que habrá un jurado que vaya a definir quiénes son los ganadores, quiénes son los primeros lugares, los segundos, quizás algunas otras categorías de premiación que den. ¿Qué va a pasar con estas obras? Bueno, nuestro plan es publicarlas, ¿no? También hacerla conocer a la población alteña acerca de estas obras tan bonitas que se van a presentar, estoy segura, en medios de televisión, en medios de comunicación tradicionales, la radio, la televisión también, y nuestras páginas de Facebook y también crear como un compacto de las obras en cuanto a fotografía y cortometraje, ¿no? Que yo creo que pueden aportarnos. Buenísimo, el QR justo lo tenemos en pantalla a esta hora, Natali, para que si alguien no tiene acceso a las redes sociales, pues por acá pueda escanearlo y ya tener derecho a todo lo que trae esta convocatoria. Ahora, te digo que hagas la invitación nuevamente. Bueno, invitamos a todos los y las jóvenes salteñas que tengan talento y que también no tengan, que quieran participar dentro de Arte y Cultura del Alto 2023, con las obras de cuento, poesía, fotografía y cortometraje hasta el 31 de octubre, con la temática de Cultura de Paz, Democracia o Gestión Constructiva de Conflictos. Buenísimo, en todas las redes sociales de Focapaz si pueden encontrar otros detalles de esta convocatoria, te agradezco Natali por haber llegado hasta este set de latidos y te estaremos esperando entonces ya cuando tengan los ganadores y poder aquí conversar con algunos. ¡Súper! Muchas gracias por la invitación y por el espacio. ¿Cómo creen? Y justamente con esta convocatoria, con la invitación a las y los jóvenes salteños a participar de ella, estamos poniendo punto final a esta emisión de latidos. Yo soy Diana Hernández y como siempre los espero por acá, por las pantallas de Aviala TV, a partir de las 7 de la noche. Tenga en tanto usted muy buena jornada. Nos vemos mañana.